bienvenido a este nuevo curso de test container el cual lo hemos llamado gestión de las estrategias de un contenedor docker en un j unit porque al final lo que vamos a tratar de ver es cómo gestionar nuestros contenedores docker dentro de las pruebas de j unit soy david sebastián soy ingeniero de software llevo más de diez años en el sector del desarrollo tanto en el departamento de arquitectura como de desarrollo he trabajado en aplicaciones móviles en aplicaciones cloud desarrollando arquitecturas de microservicios monolitos y a lo largo de toda mi experiencia ya no sólo por la teoría que me enseñaron la carrera sino por la práctica he valorado lo importante que son los test para nuestro código para asegurarnos y validar que nuestros test estén bien estén bien hechos y prueben lo que necesitamos y de ahí la naturaleza de estos cursos que estamos haciendo de j unit y test container para poder probar absolutamente todo en lo que sería un entorno prácticamente real por no decir real todo basado en contenedores docker qué requisitos vamos a necesitar para este curso por supuesto vamos a necesitar java ya que va a ser el entorno donde estemos desarrollando absolutamente todo vamos a necesitar para el testing para las pruebas que vamos a hacer tanto j unit 4 como j unit 5 porque porque hay personas que desarrollan todos los test en j unit 4 pues por naturaleza del proyecto de la empresa o simplemente por herencia y hay otras personas que desarrollamos ya en j unit 5 entonces no podemos evitar uno u otro porque los dos son importantes entonces lo que vamos a hacer es explicar la teoría con j unit 4 y la práctica la haremos siempre con j unit 5 ya que realmente cambia poquito en respecto a lo que va a ser test container ya que son dos o tres anotaciones de diferencia poquito más y por supuesto vamos a necesitar docker porque para todo el entorno o framework de test container está basado en docker entonces unos conocimientos mínimos de docker por supuesto va a ser necesario a lo largo ya de este curso que vamos a ver bueno una introducción que es lo que ya hemos visto con mi presentación y que es este curso unos requisitos que acabamos de ver en la diapositiva anterior con todo lo que necesitamos para poder abordar bien este curso en la siguiente diapositiva lo que veremos van a ser los objetivos que me voy a llevar a casa que conocimiento voy a sacar acerca de estos de este curso vale y vamos a ver las estrategias tanto de espera como lo como podemos acceder a los logs de nuestro contenedor estos dos puntos son bastante importantes porque os comentaré más adelante tuve que diseñar una estrategia de espera basado en un log qué yo estaba generando lo veremos los no comentaré luego finalmente y ya para concluir veremos en qué qué veremos en el siguiente curso valga la redundancia y finalmente lo cerraremos objetivos por lo que os comentaba vamos a ver las estrategias de espera es decir que le tengo que decir yo a test container para que ese contenedor esté levantado y pueda seguir trabajando o ese contenedor esté cao y no lo haya levantado nunca y por lo tanto el test falle es bastante interesante luego veremos unas estrategias de inicio y como ya he comentado los logs del contenedor es bastante importante este tema de logs del contenedor ya no sólo para ver qué está pasando detrás porque hay veces pues bueno que puede por la razón que sea el contenedor tardar tardar más en funcionar y necesitas ver qué está haciendo por detrás pues son muy importantes conocer los logs y luego las estrategias de espera pues como os comentaba tuve yo un caso en concreto donde tuve que desarrollar mi propio contenedor para una prueba entonces como estaba desarrollado por mí pues estuve viendo las estrategias de espera que podía darle para dar por levantado el contenedor y al final vi que simplemente poniendo un log y dentro de la estrategia esperando ese log todo funcionaba perfectamente y la verdad que era bastante robusto de hecho se está usando a día de hoy entonces bueno sí que fue un ejemplo puntual pero es bastante interesante pues ver que todo esto se puede combinar y que tiene un porqué de estar junto y que que vamos está pensado y por supuesto os va a aportar hasta aquí este vídeo sobre la gestión de las estrategias de un contenedor docker en j unit espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webinars